¡Hola my friends! Hoy vamos a estar preparando onigiris. Esta receta la estuve viendo en internet varias veces y de diferentes maneras y se me hizo fácil de preparar entonces lo intenté hacer. Para comenzar a hacer los onigiris lo primero que hice fue poner papel adherente en la mano y luego arriba puse el arroz y se supone que tienes que hacer como una capita de arroz y luego vas a agarrar el atún y se lo vas a poner en el centro. Mejor decidí poner el plástico adherente en un plato para así compactarlo mejor. Ya que tengas el atún en el centro le vas a agregar más arroz arriba y luego lo vas a dar como forma de bolita y luego de triangulito. Esto sería mucho más fácil si tuviera un moldecito para onigiris que es como este. Ahora es el momento de darle forma de triangulito. Y aquí está el primero onigiri que hice. No quedó tan mal para hacer el primero. El ingrediente que nos faltó aquí fue el alga que es la cobija del onigiri con la que la puedes agarrar. Pero eso no lo detuvo para hacerlo. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Este el arroz blanco lo preparé normal como preparas un arroz blanco. Y la receta del atún con chipotle te la voy a dejar en la descripción. Solamente que aquí le agregué zanahoria. Y así quedaron nuestros primeros onigiri. Salieron bien. Aunque cuando lo iba a agarrar se me rompió. Se desbarataba un poco. Y no sé, siento que lo debía haber compactado más. O que el arroz estuviera como un poco más pegajoso. Como alpen más asado para que compactara y no se rompiera. Pero bueno, para hacer el primer atento salieron bien. Y están ricos. Espero que el video te haya gustado. No olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!